En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. En este momento se ha estado en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en diferentes presentaciones. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a Estefanía. Bienvenida a su programa Escenario. Buenas noches. Gracias, Leonardo. Buenas noches. Qué gusto acompañarles en este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar esta noche conversando un poquito con ustedes. Gracias, Estefanía. Como siempre, también nuestro agradecimiento ya del inicio del programa. Mi estimada Estefanía, teníamos ya organizado con Ramiro hasta que resuelva el inconveniente del retorno. Vamos a empezar ya contándoles un poquito quién es Estefanía Romero para nuestros amigos que aún todavía no la conocen y que en esta noche se van a enterar la belleza, no de Loja, es de un lugar muy especial, pero de nuestro país. Mi estimada Estefanía, bienvenida una vez más. Gracias, gracias. Bueno, yo sí me considero lojana porque crecí en esta ciudad hermosa y me siento orgullosa de haber crecido aquí. Yo nací en la ciudad de Santo Domingo y crecí en Loja. Vine a vivir con mi familia acá desde los seis meses de edad. Y bueno, tengo muchísimas cosas que agradecerle a esta ciudad tan bonita que me acogió con tanto amor, con tanto cariño. Así es. Bien, bien, mi estimada Estefanía. Ahora sí, vamos a contarles un poquito. Sus papis, ¿dónde pasan? Cuéntanos un poquito de su núcleo familiar. Me imagino también de que alguien por ahí de su familia tiene esa habilidad, ese don de poder cantar o es la única en la familia. Bueno, mis papás, mi papá es de Saruma, mi mami es de Los Ríos, tengo un hermano menor. Y bueno, a la que le gusta cantar es a mi mamá. Cantaba mi abuelo, pero creo que nadie de mi familia se dedicó de lleno a la música, ni lo tomó como algo, pues, como una carrera o como un trabajo. Pero sí, sí ha habido ese amor por la música. Entonces, yo creo que viene por parte de mi abuelo. ¿Cómo empezó Estefanía en la parte artística? ¿De qué edad? ¿Cómo se dio esto de la música? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo empecé a cantar a los 10 años. Estaba en el colegio en ese entonces, en primer curso. Y bueno, formé parte de un coro, que era el coro del colegio. Y bueno, luego de esto, mi profesor de música vio como potencial. Y me inscribió en festivales, pude representar a mi colegio en festivales intercolegiales. Y eso básicamente así empecé en la música. Luego en 2008 tuve la oportunidad de entrar a Fama o Drama, que fue un reality de TC Televisión. Y bueno, llegué a las semifinales. Luego, esta fue una gran plataforma para mí, para mi carrera, porque pude conocer muchísima gente. Y después de esto, ya como que tomé a la música como algo más serio, ¿no? Como algo profesional, como mi trabajo. Y luego en 2016 tuve la oportunidad también de estar en La Voz Ecuador. Y también fue una plataforma mucho, mucho más grande. Y que me abrió muchísimas puertas también. Qué bien. No sé si me escucha ya Ramiro ahí. ¿Nos escucha, Ramiro? Bien. No sé qué es lo que sucedió con el retorno de nuestro compañero Ramiro. Bueno, estábamos conversando con Estefanía un poquito sus inicios en la parte artística. Su paso también por la televisión en un muy importante programa televisivo. donde, pues, ella nos estaba comentando de que ahí ya empezó a dar esos pasos firmes en la parte musical. Y de ahí, ¿qué más pasó, Estefanía? ¿Qué se vino ya en la parte de producción? ¿Ya con miras a ingresar ya a la parte artística, en la parte profesional? Sí, bueno, después de Fama o Drama, que fue en el 2008, como que hice una pausa, se podría decir, en cuanto a la música. Seguía cantando, pero no, como que no tenía muy claro el camino de qué es lo que quería hacer, si quería grabar, si quería, no sé, no tenía muy claro. Pero luego de La Voz Ecuador, supe lo que quería, empecé con una banda, a cantar en una banda. Hacíamos música retro, ochentera, que me encanta, y trabajábamos en eventos, en matrimonios, en fiestas. Entonces, la gente que me contrataba me pedían, o sea, querían el show de música retro, pero querían también música bailable, cumbia, merengue, salsa, de todo. Entonces, tuve que invitar a más artistas para que integren la banda hasta que formamos una mini orquesta. Somos 13 integrantes, y la banda se llama Estefanía Romero y The Latin Band. Tenemos dos videos promocionales. Ahora, en pandemia, pudimos hacer el lanzamiento de nuestro segundo video promocional. Tuvo bastante acogida y, bueno, muy contenta con el cariño y el apoyo que siempre, siempre me brinda la gente, sobre todo los lojanos. En la banda que usted ha formado, nos comentaba que también hay catamallenses, integrantes de la parte musical. Cuéntanos un poquito de ellos. Así es, la mayoría de los integrantes son lojanos, son lojanos, son grandes músicos lojanos, muy reconocidos aquí. Y también tengo la suerte de contar con dos excelentes cantantes catamallenses, que son Santiago Aguilar y Anthony Rivas. Entonces, ellos son el plus de la banda y hacemos música de todo bailable. Y eso, estamos muy, muy contentos por el trabajo que se ha venido haciendo. A pesar de toda la situación en la que estamos, pues no nos detuvimos, seguimos trabajando. Trabajando más que todo en el tema de producción. Y también tenemos algunos proyectos en mente y que ya están también en camino para cuando podamos ya salir y que termine todo esto del tema de la pandemia. Qué bien, Estefanía. Felicitaciones desde ya. Y claro, que también conocemos de que ha tenido la posibilidad de cantar no solo con artistas de nuestro país, sino también con artistas reconocidos. Ya desde muchos años se llena en la parte artística. ¿Quiénes han sido esas personas que le han motivado, me imagino, más a seguir en la parte musical? Gracias. Recuerdo, si no mal, con un artista, a ver, Miguel Ángel, me parece que le dije. Luis Ángel. Luis Ángel, exactamente. Le escuché que estaba en la parte de coros. Incluso, si no mal recuerdo, también le escuché cantar un tema. A ver, cuéntenos un poquito de eso, por favor. Sí, bueno, esa ha sido una de las experiencias más bonitas que me ha podido dejar la música. El poder ser corista de este gran artista, compositor argentino como es Luis Ángel, que es un artista a quien admiro muchísimo, no solo por su talento, ni por toda su trayectoria, sino también por su don de persona, de gente. Es una persona muy humilde, a pesar de todos sus éxitos, porque tiene canciones muy, muy conocidas que yo pienso que la mayoría de los ecuatorianos y los lojanos hemos escuchado, pero muchas veces no sabemos quién es el autor de estas canciones y el cantante. Entonces, para mí ha sido una experiencia súper bonita poder trabajar con él. Siempre que viene a Ecuador soy su corista, entonces he compartido muchísimos escenarios con él. Y también sí, tengo el orgullo de ser la intérprete de una de sus canciones, que se llama Qué Maravilla. Y es una canción que estoy próxima a lanzar ya oficialmente, porque estamos en la preproducción ya del video de este tema. Entonces, es algo que se viene, es una canción muy bonita y yo espero tener ese mismo apoyo y esa acogida que siempre me da el público. No sé si usted, Estefanía, nos pueda adelantar un poquito. El tema que viene es en el género tropical o en el género romántico. Estamos de regreso. Muchas gracias, amigos y amigas, por seguir con nosotros acá en este diálogo que mantenemos con Estefanía Romero. Gracias a la gente maravillosa que sigue con nosotros en esta ocasión. Y bueno, acá estamos gustosos, por favor, si nos escucha Ramiro. Estamos esperando de que solvente el inconveniente y también habilite por ahí el retorno. Bien, vamos a seguir dialogando con nuestra invitada. Mis disculpas, Estefanía, inconvenientes con el retorno de nuestro compañero. Y a todos ustedes, amigos, que nos están siguiendo en esta transmisión. Ojalá Dios quiera que se resuelva ese inconveniente, pero hasta ello vamos a seguir dialogando con Estefanía. Mi estimada Estefanía, coméntenos qué se tiene preparado ya. Ojalá Dios quiera que esta situación de la pandemia se mejore y se venga ya, pues, donde podamos salir ya a realizar nuestras actividades. Y ustedes también como artistas poderse ya proyectar a los diferentes eventos. A pesar de ello, pues, usted también ha venido trabajando internamente ya en lo que es la producción que se tiene previsto para, en los próximos, yo que sé, meses, ya, pues, dar a conocer también a los seguidores, a la gente que viene siguiendo su carrera artística, mi estimada Estefanía. Sí, 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 se vienen ya algunas cosas en las que hemos estado trabajando ahora. Creo que el estar encerrados también ha despertado un poquito la necesidad de hacer algo nuevo, algo diferente. Entonces, se vienen, se vienen, se vienen, perdón, un ratito. Sí, se vienen ya temas inéditos. Se viene un tema, el primer tema que voy a sacar es el tema de Luis Ángel, que es Qué Maravilla. Y luego se viene un tema muy bonito y muy especial también con la orquesta en un género tropical. Y, bueno, esperemos que las cosas se vayan dando poco a poco. Bien, muy bien, Estefanía. No sé si al final nos puede cantar algún espacio de la canción, yo que sé, la parte del coro, algo de irnos ya como adaptando a lo que se viene. Yo sé que canta hermoso y, bueno, y eso es lo que la gente también me imagino va a estar pendiente. A qué horas nos regala un pedacito de los temas que se vienen a capela. No sé cómo usted lo pueda hacer, pero yo sé que a capela es mucho mejor porque el talento que usted lo tiene, pues, es fascinante. Mi querida Estefanía, ¿qué decirles a los artistas ecuatorianos en este tiempo de pandemia? Bueno, nada, que hay que seguir, hay que seguir trabajando. Yo sé que ha sido muy difícil para todos, para todos los que vivimos de la música, ¿no? De hacer música todos los días, todos los fines de semana. Ha sido demasiado difícil, pero yo creo que todo pasa en la vida y lo más importante es tomar las cosas negativas que nos pasan y que nos fortalezcan y sacar lo mejor de nosotros. Entonces, yo pienso que esta pandemia nos deja muchísimas cosas buenas y sé que se vienen sorpresas súper grandes, no solo de mi parte, sino de muchísimos colegas, de muchas agrupaciones, porque yo sé que todos han estado trabajando durísimo desde sus casas, han estado creando, han estado, no sé, innovando. Entonces, yo sé que se vienen cosas muy lindas, cosas grandes en el, en el, y no solo en el sector de la música, sino en todo, porque la gente ha despertado muchísimo la creatividad en este tiempo. Usted, como muchos artistas, también ha hecho transmisiones así virtuales o solo, como siempre, ¿no? Cantando algunos temitas, haciendo los covers, todo ello, o si ha hecho también este tipo de eventos virtuales, tipo conciertos virtuales que normalmente hoy en día están haciendo muchos artistas a nivel del mundo. No, bueno, no he hecho, la verdad, conciertos virtuales así en vivo, pero sí he estado subiendo covers, cantando temitas, yo creo que no se puede estar sin cantar cuando uno tiene ese amor por la música, entonces siempre estoy compartiendo en mis redes sociales alguna canción que me guste, cantando algún pedacito, pero no, no he hecho conciertos virtuales, por lo que se, bueno, se me ha complicado bastante, ¿no? El tema de reunirme con mis músicos, personalmente, entonces eso ha sido más que todo el inconveniente. Conocemos de que se está preparando también la parte académica y eso también me imagino que le incomoda o le ocupa mucho tiempo también para poderse dedicar 100% en este tiempo con la parte musical, pero ya se vendrán días mejores también donde puedan o se pueda unir ya a todos los músicos y en vivo y poder presentarles toda esa avalancha de temas y creaciones musicales de ustedes. Así que, bueno, ya estamos compartiendo con Estefanía Romero, artista lojana, porque ella dice que se siente más que lojana, así que, bueno, va a tocar sentirme más que catamayense. Me mueve el amor por la música. Yo creo que de los momentos más lindos que tengo en mi vida, son los momentos que vivo cuando estoy parada en un escenario. Entonces, eso es lo que a mí me mueve, el poder compartir con el público, el poder interactuar, el poder escuchar como corean las canciones. Entonces, eso es lo que me mueve, ese amor por la música tan grande que tengo yo. Pero, eso. El amor, el amor, el amor mueve montañas, sí, y eso es algo real. Así que, bueno, a Estefanía le mueve el amor a la música y eso es importante. Muy importante. Mi querida Estefanía, no sé si nos puede hacer un adelanto de los temas que se vienen un poquito por ahí como para allá. Sí, a ver, el primer tema que va a salir es una canción que yo la grabé ya hace mucho tiempo, pero por ciertas razones no la pude, no pude hacer el lanzamiento, pero ahora sí se viene el lanzamiento, se viene ya con video. Y es una canción muy, muy linda que escribió Luis Ángel y me la dio. Y yo me siento muy honrada de, muy orgullosa de que él haya puesto su confianza en mí y darme una de sus canciones. Un compositor como él que ha hecho canciones para Luis Miguel, para José Feliciano, para, uf, para Anita Nazario, para muchísimos cantantes. Entonces, entonces, es una canción muy linda, se llama Qué Maravilla y les voy a cantar un pedacito del coro que va por ahí. Dice, tan solo basta una caricia tuya para volar muy alto, alto y llevarte a la luna. Y así dormirnos, feliz entre tus brazos, mientras te digo lo mucho que te amo. Por ahí va. Muy bien, ahí está la parte romántica. El otro tema, a ver, un poquito si nos obsequia ahí de adelanto ya para la gente que se vaya preparando. Sí, el otro tema es una canción un poquito tropical. Esta es para, este tema pienso que es el que lo voy a hacer con la orquesta y es así. Las noches se me hacen oscuras y eternas. Tan solo te pienso y te quiero llamar. Escribo canciones y tengo el anhelo de que algún día las escucharás. Las noches se me hacen oscuras y eternas. Tan solo te pienso y te quiero llamar. Seguro que un día te estorba mi ausencia. Y cuando escuches mi nombre, seguro que temblarás. Qué bien, muy bien. Un aplauso para Estefanía. Acá estamos escuchando con mucha atención este hermoso tema. Va a ser un éxito como todos, mi querida Estefanía. Don Ramiro no ha podido poder solucionar el inconveniente, pero nos ha enviado una pregunta para usted. Dice, ¿cambiaría algo de su pasado? ¿Qué sería? No, no cambiaría nada. Yo creo que todo lo que he hecho en mi vida me ha llevado a donde estoy ahora. Y estoy muy contenta en donde estoy. Yo sé que tal vez no tengo grandes cosas o no he logrado grandes cosas, pero he logrado lo que siempre soñé. Y sé que estoy en el camino correcto, sobre todo. Entonces, sé que todo lo que me ha pasado, los errores que he cometido en mi vida me han hecho crecer como persona y sé que voy por buen camino. Entonces, no cambiaría nada. Ahí está la respuesta también para la gente que está siguiéndonos y también la pregunta que tenía nuestro comandero Ramiro. Bueno, mi querida Estefanía, el tiempo, esto también nos está ya por acá a punto de finalizar el espacio. Pero nos gustaría que usted nos dé su punto de vista ya en la recta final, por supuesto, como para que la gente que sigue a Estefanía Romero, ¿qué decirle a ellos? ¿Qué pedirles a ellos también en esta ocasión, mi querida Estefanía? Nada, simplemente agradecerles por todo el apoyo que me han brindado, compartiendo mis canciones, compartiendo mis covers, comentando, enviándome sus mensajes. Yo estoy muy agradecida con toda la gente que me apoya a diario y a veces leo mensajitos de personas que me dicen, Estefanía, te sigo desde que estabas en los realities o desde el año tal. Entonces, eso me llena muchísimo porque sé que estoy haciendo las cosas bien y esa gente es la que me mueve también para sacar y arriesgarme a lanzar mis propias canciones que yo sé que es muy difícil y no soy una súper compositora, pero lo que hago lo estoy haciendo con muchísimo cariño y con ese amor que le tengo al público que siempre me está apoyando. Entonces, lo que les pediría es seguirme apoyando y nada, y darles las gracias por todo. Por aquí había WhatsApp, me envían, Estefanía, un mensaje. Me dice, pregúntele, por favor, cómo está ese corazoncito. Ay, mi corazoncito está bien. Estoy muy feliz, muy contenta. Creo que estoy en la mejor etapa de mi vida. Llena de muchísimo amor propio, cumpliendo mis sueños, trabajando muchísimo en mí y eso es lo que me llena. Con mi familia, bien, eso. Vamos entonces a darle un viva a la música. ¿Qué le parece, Estefanía? ¡Viva la música! ¡Que viva! Muchas gracias, Estefanía. Una linda noche y muchas gracias por habernos acompañado en el programa. Ojalá Dios quiera que nos dé vida y salud para poder nuevamente reencontrarnos en algún momento. Muchas gracias y felicidades. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros. Rostros que dejan tan vistos. Aquí mutamos. ¡Viva la música! ¡Viva la música!